¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Case igual que el rumor del mar! Nos acercamos a Maxus. ¿Estás emocionada? ¡Nerviosa! ¡Cable voy a decir! ¡Cassandra! ¡Has recorrido media elade para encontrarla! ¡No tienes que decirle nada! Aunque estés allí, es más que suficientemente. Pero es normal, así te lo digo. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡No me jodas! ¡Ehm! ¿Se ha petado? ¡El núcleo! No me intimidarán. Hay que aprovisionar. Y doblar las patrullas. Si vienen de paros, quiero conocer el momento en que lleguen a tierra, Arconte. Arconte, por favor, los mercaderes... Chessis, comparto tu preocupación. Pero lo más importante es proteger la ciudad y las minas. Marchaos. Se acabó la reunión. ¿Te suena? Casandra. Casandra. ¿Cómo? Todavía te veo cayendo cuando cierro los ojos. Pensaba que te había perdido. Alexios está vivo. Lo tienen ellos, ¿verdad? Reconstruí mi vida desde... las cenizas. Y ahora me dices que estás viva. que estáis vivos los dos. Eres tú de verdad. No es una ilusión de los dioses. No. Te he encontrado. Tu hermano. Hay que recuperarlo. Ya es demasiado tarde. Una vez te di por perdida. No sucederá más. Pero, ¿cómo? A ver, ¿quién primero? Tengo... muchas preguntas. Yo también tengo. Hazlas. Responderé a lo que sepa. Quiero saber de mi verdadero padre. ¿Quién te lo dijo? Alguien. ¿Quién va a ser gilipollas? Nicolaos. ¿Le viste? ¿Yep? Puede ser. El Megalide. Sí. Nicolaos era tu padre. Fue él quien te crió. Pero su amor por Esparta le cegó. Habló de otro hombre. ¿Qué puedes decirme sobre él? Deseaba que nunca tuvieras que conocer la verdad. Pero debes saberlo si queremos detener al culto. ¿Cómo dices? Vino a mí antes de conocer a tu... a Nicolaos. Hace mucho que no sé de él. ¿Qué pasa? Un pelotón de paros acaba de atracar en la cueva. Un grupo pequeño. Serán unos doce. Malaca. Timo, reúne a las tropas. Tus preguntas tendrán que esperar. Quiero ayudar. ¿Eso es que sabes usar un arma? He mejorado con los años. Bien, ven. ¿Quién nos ataca? Paros, al otro lado de la bahía. Parece que Silano quiere tener el monopolio del mar. ¿Por qué ahora? Siempre hemos tenido problemas con Paros. Esperaba un ataque, pero no tan prometido. El tiempo de dialogar ha terminado. Los aliados suelen olvidar sus compromisos cuando se presenta la oportunidad. Pero no sé si morirá. Yo sé... Que... Que la quieren muerta. Ahora... Por lo que sé, este juego tiene nueve finales. Vale. Una rivalidad con Paros es una cosa, pero lo han convertido en una galán. Su ayanza con Azenas era demasiado para Naxos por sí sola. Oswald tuvo que volver a traeraltos a la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Mierda mi mamá y no pleito! Y queda uno ahí que a este lo voy a empalar. Ha sido un accidente, ha sido un accidente. Siempre hubo rivalidad entre las islas. Además, Naxos controlaba a Paros y Andros y envidian a nuestros artesanos. ¿Y ahora? Creen que se merecen una expansión. Su oligarca quiere que extiendan las alas. Pero se las cortaremos antes de que lo consigan. No saben con quién se las están viendo. Me recuerdas a Nicolaos. Luchas como él, con astucia y tenacidad. Estaría orgulloso de ti. No he olvidado nunca lo que me enseñasteis. Tuve una buena educación. Quería que fueses imparable. Y lo eres. Sigamos hablando donde el hedor a muerte no persista. Ven conmigo. Vale. Bueno. Voy. ¡Vamos! Ah! Separa, es la isla preciosa. Esparta no tiene playas como las de Naxos. Esparta. Lo único que recuerdo es la falda del Taijeto. Cuando te llevé a ver a la Pitia de bebé, nunca dijo que viviríamos una pesadilla. Dijo que tenías tanto potencia. La Pitia no puede predecirlo todo. Pues no. Tu general hizo bien en dar la alarma rápido. El primo sabe que Paros supone una amenaza. Sus intenciones son claras. No pueden ser más claras si envían soldados. ¿No se firmaron tratados? Tal vez se firmasen, pero hace mucho de ello. Ahora son a todos los efectos el enemigo. Al que podrías vencer con mi ayuda. Luego hablaremos de eso. Pero creo que tienes razón. ¡Vamos! Va mal, está un poco vieja ya, ¿eh? O sea, va chepado ya. El templo va a buen ritmo, Evandro. Seguirá en ruinas si no garantizamos las donaciones. Los soldados no conseguirán todo el dinero. Podrán si no quieres que el enemigo destruya el templo. Pero veré qué puedo hacer. Reanudar las obras es una buena acción. Ligdamis fue un gran hombre merecedor de respeto. Su lucha contra la corrupción y la oligarquía es un ejemplo que debemos recordar. Me he propuesto terminar el templo. Gracias, Fénix. Vale. Ha sido un día raro. Pero, bueno, he tenido peores. Y yo... Ahora eres una mujer excepcional. Pero veo la carga que llevas sobre tus hombros. Tú la has aliviado, creo. Me alegro. Pero no entiendo por qué los dioses nos reúnen ahora. Tal vez pensaron que ya era hora de que nuestra familia se reuniese. Para que eso sea cierto, tenemos que encontrar a Alexios y sacarlo del culto. Son el origen de nuestro dolor. Y si no hacemos nada, herirán a otros muchos. Dejé atrás esa vida cuando me marché de Esparta. Ahora tengo bastante con Naxos. Deja que te ayude. Defenderemos Naxos primero y acabaremos luego con el culto. Mirrina, el simposio va a empezar ya. Por los dioses. Lo siento, cielo, lo olvidé. Prepara el caballo, saldré de inmediato. ¿El simposio? El pueblo debe saber que su líder sigue siendo fuerte. A veces hay que dar al mundo una imagen imponente. Aunque el caos nos gobierne por dentro. Te ayudaré con el culto. Pero antes de irme, quiero asegurar que Naxos puede seguir sin mí. ¿Qué necesitas? Hay que ocuparse de paros. Debilitaremos su posición. Alguien vulnerable toma decisiones temerarias, luego atacaremos. ¿Qué habías pensado? Habría que obligar a salir a la flota de paros. Pero no encuentro a mi almirante Eneas. Su barco iba rumbo a paros en misión de paz. Pero no ha regresado. Tranquila, lo encontraré. Si hace falta, estaré en el simposio. Pero intenta dar una imagen menos intimidante si vienes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que mi madre es vuestra jefa, ¿eh? Cuidado. ¡Vamos ya! ¡Entonces, dar parejos hacia allí! ¡Me alegra que me acompañes! ¡La marea vuelve! ¡Joder, putísima madre! ¡No hay más supervivientes! ¡Se los llevaron! ¡Yo no iba a durar vivo hasta Paros! ¿Qué ocurrió? ¡Íbamos a pactar la tregua! ¡Paros atacó! ¿Y tu capitán Eneas? ¿Estás tirando tirones? ¿Pero lleva dando tirones todo el rato o solo es ahora? ¿Por qué no matarlo? ¡Por Fénix! Si vive, negociarán con ella Lo encontraré ¡Haz que paguen! ¡Por fin! Pero quiero decir ¿Lleva pasando todo el rato o solamente es ahora? Vale, entonces no me preocupo Voy a entrar al directo yo A ver si es por ti o... No me preocupo No me preocupo No me preocupo No me preocupo A mí no me pegan ningún tiro, ¿no? No me preocupo No me preocupo No me preocupo Ahora sí ha dado un tiro Pero ya te digo, yo... Ahora... He estado mirando Y nada La verdad es que sería lo suyo Y nada Cúbrelo Cúbrelo Joder Precioso mármol blanco de palos. ¿Añado algo de rojo, espartano? Podría haberme casado a los hombres. ¡Hola! Vamos a añadir un poco de rojo. Me ha gustado su plan. ¡Coño, ha volado! ¡Ah, no, loca! A mi Rina no le gustará esto. ¿El qué? No, no, ¿cómo se te van? ¡Vuelta! De la madera. Primero NPC que conozco que tiene vida. ¿Para que sí? Pues no sé Voy a recargar 6 y 8 Creo que esto es muy antes, ¿verdad? Voy a recargar Claro Ahora voy a entrar por la puerta Y así mató a la peña Arrumpa un planazo ¡Vamos! Vale Me gusta eso Yo juraría que no es mi culpa Esta muerte no es mi culpa ¡Vamos! 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 No puedes escapar No puedes escapar, mis dioses No ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡No eres rival para mí! ¡Reváese aquí! ¡No va a salir! ¡No! Precioso mármol blanco de Paros. Añado algo de rojo a espartano. Claro, ahora tiene más sentido la conversación. Ra... Ahora, yo te rajue. Y ahora que no me fío A lo mejor si voy por aquí La quiero decir Esa es un normal, por favor Ya estás fuera de la mina, ¿no? Es que solo hay que pensar Cosa que no suelo hacer Gracias, listos Espero que Fénix te recompense Pues recuérdaselo En Paros pasa algo peor que de costumbre Cosas muy extrañas ¿Qué viste allí? Otra gente No como ellos El de la máscara No eran de Paros ¿Máscara? No sabría decir quién era Hora de irse de esta maldita isla Conozco el camino Cuéntale a Fénix lo que viste Lo haré en cuanto la vea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!